Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste Gran por este amor Un saludo a la gente bonita de Palatay Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Un saludo a mi amigo Ramiro Romero Junior Un saludo a Ramiro Romero Junior del canal Una entrevista Junior 7 Aquí es su amigo Retamosa Aquí saludamos a su canal Que ya tiene dos mil suscriptores Vamos por diez mil Vamos por diez mil suscriptores Aquí es su amigo Retamosa Suscríbase a mi canal Al canal corrido Enrique Retamosa Yo tengo veinte suscriptores Con de...